Mi nombre es Antonio Domínguez Zambrano, soy médico cirujano plástico, certificado, profesor de posgrado, tengo muchos años de entrenar cirujanos plásticos. El doctor cirujano plástico Antonio Domínguez Zambrano, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, nos comenta que se han vuelto cotidianas las intervenciones para mejorar los rasgos faciales o la figura corporal, ya sea a través de implantes o rellenos con grasa del mismo paciente, pero advierte de los riesgos de acudir con gente no certificada. Bueno, el concepto de las clínicas, esas denominadas clínicas patientes, son lugares en los cuales no existen los requerimientos mínimos integrados por salubridad para que un procedimiento sea llevado a cabo de la misma forma que el personal que se encuentra ahí laborando como el responsable que es el médico cirujano, reúna todas las acreditaciones suficientes para poder realizar una cirugía. Estas clínicas deben estar sustentadas sobre todo por COFEPLIS, que es el organismo que da la autorización final para funcionamiento, tanto para construcción como para funcionamiento de cualquier lugar donde se vaya a realizar un acto quirúrgico, eso es muy importante. Pero lo más importante es que el médico que va a realizar el procedimiento cuente con todas pasos credenciales. La más importante, además de la cédula, es la certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Cualquier cirugía que se realice desde la más pequeña hasta la más sofisticada entraña riesgos, todos. ¿Por qué? Porque es una agresión al cuerpo humano, de tal suerte que el médico en comunión con un paciente debe tener un conocimiento claro de qué es lo que implica cada cirugía. Todas implican riesgos, por eso deben estudiar muy bien a los pacientes y conocerse. De tal suerte que por normatividad se pide que siempre se firma un consentimiento informado. ¿Qué es esto? Que el paciente tiene todo el conocimiento de los riesgos a que se somete con este procedimiento para que el médico pueda trabajar con esa confianza de que el paciente esté enterado. Todas las cirugías tienen riesgos, pero obviamente se minimizan si el paciente está bien estudiado y el médico es un médico competente a realizar el procedimiento en un lugar que reúne todas las características sanitarias necesarias para los procedimientos. Los invito cordialmente a que acudan con nosotros por Moria Clínica de Cirugía Plástica. Estamos en Lomas Verdes 93, el teléfono es el 5572-4150 o el 5344-412. Todos son bienvenidos y que nos pueden visitar hoy. Para Nuestra Zona, con información de Pate Andrade, edición y voz Tere Espinos.